Le llevaron varias cosas, vamos a conocer algún detalle con él, uno de los tantos testimonios que ponemos en el aire. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo le va? ¿Raúl? ¿Raúl me escucha? Ahí vamos a restablecer el contacto con este hombre. Los vecinos lo que me cuentan es que hasta un equipo de música le llevaron. Vimos las imágenes a las que hemos podido acceder, de la manera incluso a la que le han roto la vivienda, la puerta de acceso de su casa, que es evidentemente por el lugar donde logran sortear esa barrera y así ingresar a esta propiedad y desde allí acometer este robo que, repito, fue el fin de semana. Ahora sí está Raúl en línea. ¿Raúl, me escucha? Sí, te escucho. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por habernos atendido. ¿Cuándo fue esto, Raúl? Sí, el sábado a las 3 de la tarde. Pero ya unos días antes me habían entrado, que fue cuando me rompieron la puerta y me llevaron un rifle, un rifle potenciado que había cambiado. Yo tenía una escopetita de 1901 y a mí me gusta cazar y como sé que no podía conseguir los papeles, no era ni robada ni nada, Danilo. Sí. Porque yo no compro nada que no sea con papeles. Nada, absolutamente nada tengo en mi casa que no tenga papeles, hasta de los termos tengo papeles. Y bueno, un vecino me insistía que le gustaba, que un día apareció con un rifle, que es exactamente el que me robaron el otro día. Y bueno, se lo cambié porque me gusta cazar y digo, con el rifle voy a andar, puedo andar por cualquier lado. Y me gusta andar tranquilo, no me gusta tener problemas, así que lo cambié de mano a mano. Y bueno, a los días me lo robaron, que fue cuando me rompieron la puerta. Y el sábado me volvieron a entrar y me llevaron el equipo de música. Esta vez se llevaron el equipo de música y se quedaron con mi llave, la llave de la casa. ¿Y te rompieron la puerta para entrar? Me rompieron la puerta la primera vez, sí. ¿Y en esta segunda oportunidad? No, porque el sábado a mí, yo ni televisión tengo, Danilo. Ni cable, porque no lo puedo pagar. Qué bueno. Trabajando y todo, no lo puedo pagar. Trabajo entre 14 y 16 horas y 18 cuando me sale algún viaje bueno, que por ahí, gracias a Dios, en la remisería donde estoy me ayudan. Y laburo, Danilo, ¿entendés? Laburo, yo le pongo el alma, estoy operado en la columna, me atacó la cervical, le estoy hecho pedazo y sin embargo voy a laburar, porque lo único que puedo hacer es manejar. Y ahora últimamente ni manejar podía, porque me atacó la cervical y la columna juntas. Y vos venís a tu casa y te encontrás con que te rompieron la puerta y te llevan tus cosas. Yo lo que tengo, Danilo, todo con laburo. Ayuda de mi hermana, de mi madre, que me han ayudado. La casa que tengo fue por gracia de Dios. Soy un hombre creyente y laburo y le pido a Dios cada día que me ayude, que me bendiga, como me dio la casa, me dio el auto. Todo lo que tengo, gracias a Dios, por eso. Porque laburo, laburo y le pongo el alma. ¿Qué más te llevaron, Raúl? No, no sé, no sé, el equipo de música, el rifle. Ah, pará, y en febrero, en febrero entraron a las casas de mis hijos, en la calle Acevedo. Ajá. Le compro una tele nueva a la nena, se la regalo y como no teníamos para comprar, para colgarlo, lo tuvo guardado un mes y pico, y entraron en la casa de mis hijos y le rogaron. Bueno, yo vivo acá, donde vivo, en un zanjón, y yo tenía una tele de 43, le digo, bueno, quédense tranquilos, que yo no tengo cable. Ustedes están un poquito mejor, se los traigo para que ustedes estén bien, para que puedan mirar ustedes, yo no puedo mirar, porque no me alcanza para apagar el cable. Entonces agarro y le llevo la tele, le vuelven a entrar a ellos otra vez, y se llevan la otra tele de 43 pulgadas, ¿entendés? Pero ¿qué pasa a todo esto, Danilo? Me juega en contra, que mi hijo se mandó un par de macanas, y un día me cayó con una moto robada a mi casa, y la policía vino y yo se lo entregué. No es que lo escondí, ni escondí la moto, ni lo cubrí, ¿no, Danilo? Toda mi vida, toda mi vida me sacrifiqué por mantener el apellido limpio, por ser honesto en la vida, y yo le entregaste hasta a mi propio hijo, y cuando fui a hablar con el comisario, que fui a hacer la denuncia, ¿sabés qué me dice? Ah, ¿usted es el papá de fulano de Dan? Sí, señor, ese soy, pero no se olvide que yo se lo entregué. No se olvide de eso, yo se lo entregué, como padre. Bueno, ¿sabés el dolor que se siente entregar a tu hijo para que no te lo maten? No tenés ni la menor idea, Danilo. Solamente los que pasaron por esto lo saben. Y si yo no soy honesto, ¿quién carajo es honesto? ¿Y vos creés que esto puede llegar a tener que ver con tu hijo o algo por el estudio? No, 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 esto no, esto no, porque vinieron, me dieron nombre y apellido, como me lo dieron de los televisores, fui y se lo dije al comisario, en la calle Avenida del Trabajo, tal número, ahí está el televisor que me llevaron, y ¿sabés qué me dijo el comisario, Danilo? Sí. Dice, usted me tiene que dar nombre y apellido, ¿y quién le dijo que están los televisores ahí? Y mi respuesta, ¿sabe cuál fue? ¿Usted se piensa que yo por dos televisores que me robaron le voy a dar nombre de la persona que me lo dijo? ¿Por dos televisores voy a poner en riesgo la vida de una persona que me dijo a dónde están? Pero aparte, ¿por qué no tenés por qué dar el nombre y apellido de alguien? Digo, se supone que el dato... No, usted se equivocó de persona, le dije, usted se equivocó de persona. Conmigo eso no lo va a lograr. Usted lo que tiene que hacer ahora en este preciso momento, es ir y hacer un allanamiento y recuperar lo que me robaron a mí. Que soy una persona honesta de trabajo, aunque mi hijo se haya mandado macana. Usted tiene que velar por las personas que somos honestas, que nos sacrificamos cada día, como seguramente hay mucho en Varadero. Porque seguramente en Varadero hay mucha gente honesta, que gracias a Dios todavía queda. Y que tiene principio, tiene valor y tiene educación, como me dio mi madre y mi padre. ¿Te puedo preguntar con qué comisario hablaste? Ni sé quién es, no... ¿Y no lo recordás físicamente cómo era? Sí, uno flaquito de canoso, creo que es. La verdad, sinceramente no... ¿Y te dijo que era comisario? No sé si era comisario, digo yo que era comisario. Mirá, acá tengo el papel. A ver si alcanzo a leer, porque ni siquiera veo, Dani. Dice Jorge Andrés Montane. Oficial, su... Ah, un oficial que te atendió. No, no, el... Claro, porque me... La verdad que me parecía raro, porque digo, se supone que si uno va y no confiás... A ver, hablemos claro. Digo, si vos no confiás en alguien que te atiende y pedís por un superior, digo, se supone que ese superior está también capacitado para poder entender a la gente y además si uno va con un dato preciso, ¿cómo te van a pedir que reveles quién te dijo? Y te digo, mamá, tengo el nombre y los sobrenombres de las personas que andaban vendiendo el rifle, Danilo. ¿Y esto cuánto fue? Uno es el Titi Martínez, que fui y te juro por Dios, Danilo, yo no voy a mentir, aunque la verdad vaya en contra mía. Me calcé los cuchillos, un cuchillo atrás y un cuchillo adelante y fui y los encaré. Y le dije, vos fuiste y me rompiste la puerta de mi casa, voy y otro más. Lo que yo no sabía, que el otro pibe estaba sentado ahí, porque si no lo hubiera cazado el cogote y lo llevo... Porque ellos andaban vendiendo el rifle, Danilo, por mil pesos. ¿Qué son del barrio? Acá a una cuadra viven, a una cuadra viven. Y han venido acá, han pasado por acá, uno de los pibes era, no sé si amigo o conocido de mi hijo, no lo sé. Hasta los pájaros me robaron, Danilo. Hasta los pájaros me robaron la primera vez, que ahí empezó todo. Uno, el plaguita, que es reconocido acá, que anda robando de todo, garrafas, bicicletas, todo lo que encuentra al paso. ¿Y ese es el sobrenombre que tiene? Esos son los sobrenombres que tienen. Y me hago cargo de lo que digo, porque no me importa nada, Danilo. Le dije a este señor que me hizo la denuncia que yo los voy a agarrar, le voy a cortar los dedos con atenaza. Y le voy a cortar la mitad de la oreja, para que todo sepa, varadero que sepa, que ese tipo anda robando. Va a quedar señalizado para toda la vida. Porque se lo voy a hacer, ¿eh? Yo se lo voy a hacer. A mí no me interesa más nada. Si nadie te apoya, Danilo. La ley, la ley va en contra del que es justo, del que es honesto, el que se sacrifica, el que trabaja. Qué bárbaro. Raúl, ¿y de ese robo del rifle, hasta ahora cuánto pasó? Y si fue, me robaron el rifle y a los cuatro días me entraron otra vez. Ponele, fue el sábado lo del equipo de música. Ponele que haya sido el martes, el, 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 no, no, pero no figura. Ponele que hayan entrado el martes y el sábado me entraron otra vez. Pero a las tres de la tarde, Danilo, viene mi sobrino a buscarme que vamos a mirar el turismo carretera. A las tres de la tarde yo salí de mi casa. Y volví cinco y cuarto. Y para las cinco y cuarto ya me habían entrado otra vez. Y de día, de día, nadie vio nada, 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 absolutamente nada. Raúl, ¿y tu hijo tenía algún vínculo con estos sujetos? Ahora no sé, creo que no. Porque cuando yo fui que me enteré lo del rifle, él estaba acá conmigo. Y le dije, acompáñame, no me quiso acompañar. Y me fui solo, me calcé los cuchillos y me fui a buscarlo. Y me fui sin importarme nada, porque no me importa nada, Danilo. Ahora a mí me rompieron la puerta y a mí me van a pagar eso. Y no me importa que lo que estoy diciendo vaya en contra mí. A mí no me importa, yo soy honesto. Yo voy de frente, no me importa nada. Así diga la verdad y la verdad va en contra mí o no me importa. No me importa. Este equipo de música que te llevaron, por lo que me dicen acá, es un equipo marca... A ver, espera un segundo. PC Box. Exactamente. Sí. Tiene dos luces... Por lo que yo veo, es un equipo que mide cerca de, ¿cuántos? ¿60, 70 centímetros? No, más, más. Y ahora, ¿y nadie los vio que se llevaban el equipo de música? Nadie. Al muchacho acá atrás, las mismas personas le robaron el televisor, Danilo. Y los fueron a vender acá a una panadería que hay una cuadra, a la vuelta a la salita Tita Arroyo. Ahí los fueron a vender. Y los venden por moneda. El muchacho lo compró en 16 mil pesos, está pagando, tiene los papeles. Todo, humilde, igual que yo. Porque acá, donde estamos viviendo, Danilo, acá no hay lujo. Acá no hay lujo. Qué bárbaro. Raúl, ¿y no tenés, este, digo, más allá de lo que, cuando vos llegaste encontrás con esto, vos sabías, en tu casa no había habido nadie, digamos, no fue nadie durante el día? No, 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 no. Yo voy del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, Danilo. Voy a la casa de mi madre, por ahí visito mi hermana, mi sobrino, que desde que nacieron dos o tres sobrinos me cambiaron la vida, pues me llenaron de alegría. Ahora, ahora nació hace unos días mi nieto, son los lugares que voy. No fumo, no tomo. Y ni siquiera laburando puedo vivir bien, Danilo, y te pasan estas cosas. ¿Entendés? Y que no tenés respuesta de la justicia, porque ni siquiera una respuesta de nada. ¿De nada? ¿De nada? Yo no los culpo a la policía, ojo, yo no los culpo a ellos, porque todos sabemos que entran por una puerta y salen por la otra. Todos lo sabemos eso. Yo no los culpo a ellos, yo tengo absoluto respeto por la policía, por la ley, absoluto respeto tengo. Sí, yo lo que no comparto es esto de que te hayan hecho un interrogatorio cuando fuiste a llevar un dato. La verdad que eso me parece que es hora de que tomen cartas en el asunto. Por lo menos que, ¿cuál es el interés de este oficial en saber quiénes son los que te robaron? No, esta vez no fue que me preguntó, ¿eh? No, no, pero la vez anterior. Cuando me robaron los televisores que fuimos a hacer la denuncia. Ahí sí. Usted me tiene que decir, así te lo digo textualmente, porque me acuerdo hasta el día de hoy. Usted me tiene que decir, ¿quién le dijo a usted? Yo tuve dos años en un campo, Danilo, para comprarme el televisor de 43 pulgadas. Y ya ve cuántas veces salí en dos años un solo domingo, porque trabajaba de lunes a lunes. Y la gente sabe, la gente que me conoce sabe, sabe que dos años sin salir de un trabajo para lograr las cosas que tengo, lo poquito que tengo, que para mí es mucho, ojo. Yo les pido que si hay alguien que le ofrecen este equipo de música, es PC Box, la marca, que sepan que a este señor se lo robaron, ¿no? Porque además también después sabemos cómo sucede, ¿no? Que se lo descartan por dos mangos con cincuenta. Y el rifle, imaginate, Danilo, vale dieciséis mil pesos. Qué bárbaro. Y lo andaban vendiendo por mil. ¿Entendés? Por mil pesos. Pero no me duele el rifle, a ver, Danilo. No me duele el rifle. Te digo la verdad, ¿sabés qué me duele? Que se hayan podido meter en mi casa. Acá yo quisiera que vos vinieras, Danilo. Y la primera impresión que te va a dar te va a asustar como me asustó a mí cuando compré la casa que me la ofertaron. Yo le pedí disculpas a todo el barrio, con cada uno que hablé. Le pedí disculpas porque tengo mi otra casa, mi casa propia que yo levanté con mis propias manos, a tres cuadras de la plaza. Y para que mis hijos vivan bien y que la madre de mis hijos estén bien, yo, por gracia de Dios, compré esta casa acá. Y no quería venir porque te asusta el lugar. De vivir a tres cuadras de la plaza a venir de acá, ¡guau! Fue lo que dije y fue lo que le pedí disculpas a los vecinos. Pero bueno, cada uno vive a donde puede y a donde le toca. Todos quisiéramos vivir sobre asfalto y tener gas y todas las comodidades, pero a veces no se puede, por más que laburé, por más que laburé, a veces no se puede. Pero bueno, tengo un texto, ¿entendés, Danilo? Y yo me lo compré. Me lo compré, ¿sabés por qué? Mi hijo trabaja en un campo, el compañero tenía una moto barata, la restauramos con mi hijo, la compré en cinco, la vendí en veinte, mi mamá me saca un crédito en ANSEE para ella, que me lo dio para mí, y justo sale lo de la casa. Y con esa plata yo me compré la casa, ¿entendés? La tengo, por gracia de Dios, porque mi mamá me ayudó. No la tengo porque solamente laburo, Danilo. Porque a veces para lograr cosas y no está en la mano de Dios, y alguien que te ayude, como en mi caso, no hubiera logrado esto. Es humilde, es re humilde, pero es mi casa, tengo techo nuevo, y de a poquito le estoy haciendo mejoras como puedo, las hago todas yo. Así que, ¿entendés? Raúl, te mando un gran abrazo, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Bueno, yo lo que le pido a la ciudad de Baradero, que se comprometan, que por favor no compren cosas robadas, pues seguramente detrás de los robados hay alguien que se está rompiendo el alma. Claro. Alguien que está dejando la vida para tener algo, y viene un guachito de estos desgraciados, y te lo roban en dos minutos y te rompen todo, ¿entendés? Todo el sacrificio que vos hacés, y ¿sabés qué? Hasta te llevan quizás a hacer una locura, porque ese día yo salí con el cuchillo, y mi hermana me pedía, por favor, que me quede en mi casa. Anoche yo no pude ir a trabajar, Danilo, ¿entendés? Hace dos días que no laburo, y voy a poner en riesgo también mi trabajo, porque no puedo salir a laburar, porque si salgo a laburar me roban lo poco que me queda, ¿entendés? ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago para trabajar? Y tengo compromiso, porque tengo deuda, tengo cuenta, estoy pagando el equipo, estoy pagando la tele, la nena, y tengo que ayudar a mis hijos. ¿Cómo hago, Danilo? ¿Cómo hago yo para seguir con todo esto? Y siendo honesto, ¿entendés? Siendo honesto, laburando, que eso es lo que duele. Elegir una forma de vivir honestamente, por más que muchas veces te falten cosas, y sin embargo salgo a laburar. Estoy operado en la columna, estoy hecho pedazo de la cervical. ¿Cómo hago para seguir? Que la ciudad de Varadero, por favor, se comprometan de una vez por todas, que lo hagan, que lo hagan. Por favor, les pido. Hoy me tocó a mí, dos veces en una semana, mañana quizá le toque a ellos, no lo permitamos más. Nos tenemos que ayudar como era antes, salgo, Juan, Pedro, salgo, mirame la casa, eso es lo que tiene que volver en la ciudad de Varadero. En el mundo entero, no puede ser que los ladrones tengan mejores cobijas que nosotros. No puede ser nunca eso, Danilo. No puede ser nunca, eso no lo tenemos que permitir. Te mando un abrazo grande, gracias por habernos atendido. Gracias, gracias.